Colombia con la CAF tiene un programa de cooperación interesante donde estamos apuntando precisamente al desarrollo del turismo sostenible y regenerativo con una serie de proyectos puntuales como es la consolidación de la ruta libertadora binacional con Venezuela, donde a partir de este trabajo podemos empezar a concretar iniciativas de integración latinoamericana en torno al turismo. América Latina es una potencia en biodiversidad y tenemos que cuidarla y allí pues los gobiernos, el sector privado debemos contar con aliados estratégicos para poder cumplir ese objetivo así que la CAF es el socio fundamental con esta iniciativa de turismo regenerativo para poder lograr estas propuestas que tenemos como gobierno y como sector privado en torno a hacer un turismo mucho más verde, mucho más sostenible y más raro. Y por supuesto como banco de desarrollo de América Latina sería importante pues encontrar con la cooperación técnica, los recursos para poder implementar estas estrategias para proteger la biodiversidad tan especial que tiene América Latina, la CAF tiene un rol importante para ayudarnos a conservar esa biodiversidad a través del turismo. Gracias por ver el video.